buenas noches este vídeo es el último que hago en respuesta al comunicador de miami enrique santo que se ha sentido ofendido y molesto porque ha comenzado el juego del dime y el direte y del marketing del rating con el la mega estrella cristian casablanca en república dominicana déjame decirte enrique que no soy homofóbico todos los gays de república dominicana y especialmente lo de la televisión son mis hermanos me adoran y me respetan todo yo lo quiero a todo y lo apoyo siempre simplemente que si tú te metes en el marketing del dime y directe y me manda mi fuetazo tú tienes que aguantar la piña que viene para atrás déjame decirte que yo sí te reconozco a ti como el número uno en miami en todo el área hispana y en muchas partes todo eeuu pero tú estás hablando con el número uno de república americana en miami yo soy local nueva york solo cae puerto rico en cuba en venezuela en colombia panamá yo soy local república americana pero en santiago tú no eres local aquí en la capital tú no eres local en república dominicana tú no eres local ahora te está dando a conocer porque grita en casa blanca eres muy bueno eres excelente tiene un marketing muy fuerte porque yo lo reconozco por eso me utilizas a mí porque no fui yo que te pedí ir a tu programa tú me pediste a mí ir a tu programa tú no fuiste a mi programa yo fui al tuyo tú llamaste a cristian que esa blanca porque enrique santo a su programa número uno de florida porque el tuyo es el número uno tú no invita al número 5 ni al número 6 ni al número 7 de cada país tú invita al número uno de cada país y yo soy el número uno y para introducirte en república dominicana tú tienes que llamar a cristian casa blanca eso ya es un marketing que lo conoce todo el mundo y que es viejo al dominicano tú no le va a entrar así pero ya te lo entraste no hay problema déjame explicarte enrique que en mi país tú no vives en república dominicana tú de república dominicana no sabe ni mierda el único que cayó detenido por defender a 55 mil estudiantes fue cristian casa blanca lo que pasa es que el dominicano no tiene memoria el dominicano un malo agradecido el único que en su programa de televisión da temas de superación personal para que el dominicano se eduque y salga hacia adelante es cristian casa blanca el más capacitado de la televisión de república dominicana y si alguna gente piensa que no busca un comunicador de república dominicana póngelo al lado en mi programa y vámonos temas a temas todos los días a ver si me puede llegar ni a un 10% me puede llegar república dominicana está en el último lugar mundial de educación y un problema que el dominicano dice cristian está saliendo de república dominicana hacer no queda mal no llames yo estoy saliendo a defenderlo porque quien le dice la verdad del problema que tiene un país es quien te quiere porque se preocupa para que el país salga hacia adelante que hable bonito que diga las cosas bonitas del país no señor último lugar del planeta en educación último lugar del planeta en la educación del policía en la educación del dominicano social en la calle último lugar tenemos en la política el país más corrupto de toda américa latina es república dominicana república dominicana es el trampolín de la droga en el mundo yo no me puedo quedar callado porque si me quedo callado le estoy faltando el respeto a mi familia a mi país para que los políticos le dé vergüenza para que los políticos comiencen a recapacitar para que los políticos comiencen a dar maestría a los maestros para que los políticos comiencen a hacer las escuelas y hacer que se cumpla para que los políticos tengan que hacer reforma social reforma policial reforma estudiantil para que el político de república dominicana le dé asco cuando lo ataquen en otro país cuando vean la verdad de mi país yo no estoy criticando el dominicano yo quiero que el dominicano se eduque y salga hacia adelante y se desarrolle tú haces un vídeo para que el dominicano te aplauda no hable así de lo dominicano tú no tienes que decir eso de tu país no le crean a este ignorante no papá yo no tapo los problemas si tengo un hijo raterero lo digo si tengo un hijo drogadista lo digo si tengo un hijo alcohólico lo digo porque cuando tú vas alcohólicos anónimo o cuando tú vas a un programa de drogadicción lo primero que te dicen es diga su nombre y diga su problema muy buenos días muy buenas tardes yo soy fulano de tal yo soy alcohólico muy buenos días porque si uno mismo no reconoce el problema que tiene nunca lo va a solucionar entonces ya no te respondo más eres un sonidista ya te conoce mi país y ya te conoce la república dominicana yo sé que vienes con un programa en las emisoras de radio pero para que ese programa se escuche primero tenía que hacer este show mediático de marketing en las redes sociales y a quien buscaste al más grande de todos los tiempos cristian casablanca la mente maestra